Carriles de la Zona La mera riata del azar Estos brezos los compongo A una yegua muy ligera Desde San Pedro llegó Para ganar las carreras 325 varas No le ganaba a cualquiera Se corrieron los rumores Que en el futuro Iti estaba Más de noventa potrillos Pero a todos les ganaba Quedando entre las mejores Muy pronto se hizo de fama El abogado salió Como diablo enfurecido Todos le iban a viativar El potrillo preferido Lo rebastó la patriota Se quedaron sorprendidos Y ánimo raza Y ahí a dos saludos Hasta San Pedro de las colonias Su abuelas Vámonos Puro Tispa Norteño Banda Patriota llega primero Su nombre nunca se olvida En la pista de Colota Con su gran premio de Rila En la cuadra de Paría